Inicia con esta canción que ustedes deben de conocer, esta canción se llama Altamente Probable y va con mucho cariño para todos ustedes Para qué mal impusiste a mi boca Para qué la besabas de esa forma si al final te ibas a ir Si al final te ibas a ir Para qué mal impusiste a mi cuerpo con caricias lo llevabas hasta el cielo Y me dices que te vas Y me dices que te vas Las botellas de alcohol son un pedido Y si las tengo cerca de puro despecho las puedo vaciar Y como ya me conozco en un arranque bien loco voy a correr a irte a buscar Las botas de ti son un martirio La nostalgia te juro conmigo en las noches no tiene piedad Y aunque no quiera verte Ese sentimiento es tan incondicional Y a pesar de los daños es altamente probable que te pueda perdonar Las botellas de alcohol son un peligro Y si las tengo cerca de puro despecho las puedo vaciar Y como ya me conozco en un arranque bien loco voy a correr a irte a buscar Las botas de ti son un martirio La nostalgia te juro conmigo en las noches no tiene piedad Y aunque no quiera verte este sentimiento es tan incondicional Y a pesar de los daños es altamente probable que te pueda perdonar ¡Gracias!